Estuve tranquilo, estas son las cosas que me hacen ser diferente. Dios, creo mucho en Dios, Dios me dio la tranquilidad y la sabiduría para hacerlo y apretar en el momento apropiado, porque si daba todo, sentía que todavía mi rival podía hacer algo, pero son cosas que se dan. Lo vi ahí, golpeé fuerte y lo demolí. Tengo hambre, hermano, tengo mucha hambre, tengo hambre de ganar, tengo mucho tiempo estuve abajo, entonces ahora me toca. Como lo dije, no puedo correr, soy una persona que voy de a poco subiendo, prefiero estar pasos seguros que correr y hacer las cosas a lo loco, siempre ha sido así, seguro y con tranquilidad. Yo lo estudié a mi rival, ya me vuelvo más profesional en estas instancias, creo que es parte de ser mejor persona y mejor atleta. Tengo un equipo que está atrás mío, que es un equipo, un equipazo, y entonces sabíamos de lo que veníamos, sabíamos de lo que iba a ser. Acá nadie es fácil, nadie es fácil, pero tampoco imposible, así que ha sido de la mejor manera. Agradezco a los peruanos que salí y sentí como si estuviera en Perú, mucha gente peruana apoyándome y estoy re feliz por esto. Fue algo, cuando terminé la pelea, vi alrededor y vi muchas banderas peruanas, mucha gente gritando, Perú, Perú, haciendo con las palmadas, y fue algo espectacular para mí, que estar en Brasil y sentirme como Perú fue de lo mejor para mí. Ahorita me siento, siempre hablar de mi familia me quiebra, porque estar lejos, hace dos días cumplí un año de casados, como tú sabes no pude estar ahí, pero Dios me da la fortaleza para estar aquí, mi familia sabe cuál es el motivo que estoy aquí, es seguir como mejor persona, seguir subiendo, y son las cosas de los sacrificios que se hacen. Esto, estoy feliz dos semanas, tres semanas, y devuelvo al volver al trabajo para seguir escalando, ese es el principal sueño que tengo, fue venir, debutar y seguir escalando. Entonces, quiero ser campeón mundial, lo dije desde la primera vez, como se lo dije de la primera vez cuando me entrevistaron, los campeones tienen brazos y piernas, porque yo no lo puedo hacer, yo estoy a esto, yo estoy para muchas cosas más. Para mi equipo, para toda la gente que me sigue, que me apoya, para mi familia, para el Perú, para Latinoamérica, muchas gracias, la perrera de Breña, y para los que son mis personas que me siguen, todo, los quiero, esto de aquí no termina, va a venir muchas cosas, tengo más hambre que nunca. Gracias.